mis amigos yo soy carlos rico el propio cimarronero hace unos días hicimos un vídeo promocionando una canción titulada no soy del meta ustedes han pedido que le hiciera la segunda parte y por eso nos encontramos aquí con unos amigos en el ato la maporita y ellos muy amablemente han querido pedir también que termine y que cante esta canción entonces otorino ustedes dirán si la seguimos o la paramos bueno maestro escuchémosla dice así no soy del meta carajo yo no soy de este terruño pero aquí es donde me amaño y aquí es donde vivo a gusto todos los fines de semana cantandito me rebusco y en esos pueblos llaneros de su público disfruto aquí el hombre que llanero también es recio y faculto de sombrero a medio palo de franela y de guayuco está la puerta del llano donde se recibe al mundo y donde el llano comienza a mostrar sus atributos aquí se trabaja en mayo y se enlaza de a caballo como en arauca en su fondo los toros se jinetean se soban con el prepucio la vaca vieja ladrón que no respeta con un poco se le monta una escopeta para solucionar el asunto que ello no sea de esta tierra no quiere decir que en ella no pueda dan a un reducto una vaca palordeño y vivir de su producto dos caballos silloneros un castaño y otro rucio y a este sueño empedernido ni que me corran renuncio caramba no soy del meta pero esta tierra me gusta aquí me encuentra el que llegue y me haya el que me busca tengo amigos por montones que respaldan mi conducta porque a mí nunca me ven metido en una trifulca aquí se vive tranquilo se parrandea y se disfruta y donde hay trabajo ya no estoy embarrando la pulpa el meta es puro joropo con cuatro y con camoruca y copleros verso a verso alentando si voy a toros coleados llevo un castaño melado pa' que en sus lomas belusca de puertas saca los toros pa' que no tenga disculpas y así me paso la vida que casi no me preocupa entre ron música y arpa y sancocho y patarucas gracias mi villavicencio tierra de oportunidades para todo el que las busca si un día llegue con un sueño espero que se me cumplan el meta tiene los brazos abiertos de punta a punta pa' que el turista disfrute de carne asada con yuca como la vía pocheche no pero no me nega feliz y macarro